Este fue prolongado, existieron muchas anomalías que los mismos partidos recurrentes manifestaron en sus recursos. Bueno, de hecho hasta hoy ni siquiera sabemos quién quedó, independientemente de la anulación del proceso, no sabíamos hasta el jueves pasado quién había quedado. Exactamente, sí, porque hay varias circunstancias jurídicas que se pueden interpretar, ¿no? Pero en el caso que nosotros estamos atendiendo, que fueron cuatro expedientes, uno precluyó pero tres se atendieron, sí piden en todo momento la anulidad de casillas, así como también la anulidad de elecciones y el otro partido pide también la anulidad de elección por el principio de certeza. Y efectivamente, el artículo 10 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, en su párrafo cuarto, dice que cuando la elección se vaya a anulificar por alguna circunstancia de algún principio rector como es el de certeza y sea determinante para la elección, puesto que aquí fue determinante porque entre el primer y el segundo lugar existió menos del 5% de diferencia. Quiere decir que todas las irregularidades que se dieron a lo largo fueron determinantes para la elección de progreso.